Hola a todos, soy Mabal y en este vídeo quiero hablaros de los nuevos bálsamos labiales de la marca She Glam She Glam es una marca china que tiene maquillaje, que está especializada en maquillaje y que bueno, pues tiene un montón de productos suyos, sacan novedades, está siempre muy actualizada en las últimas novedades del mundo del maquillaje tiene ediciones limitadas, que están inspiradas en cosas que son una pasada y que además, bueno, pues cuida muchísimo los packaging y bueno, pues luego hay productos que tienen muy buena relación calidad y precio una de sus últimas novedades son los bálsamos labiales Mellow Yellow Nourish Lip Band estos bálsamos son bálsamos que hidratan y nutren mucho los labios porque tienen vitamina E, aceite de semilla de jojoba y bueno, pues estos son como muy hidratantes y aparte, pues bueno, como siempre os digo, She Glam siempre hace los productos con un packaging super cookie y muy trabajado los bálsamos son estos, que bueno, la verdad es que el packaging por fuera pues es el color típico de los productos de She Glam que es blanco con las letritas emplateado y por dentro el aspecto que tienen es vale, también muy como transparentes el punto fuerte que tienen es lo que es el producto por sí que es, tiene pues este colorcillo, son como gelatinosos y tienen un olor afrutado cada uno diferentes hay tres modelos diferentes y son los que os voy a enseñar y 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 lejan como un ligerísimo tinte, o sea un poquito de color en los labios pero tienen como un efecto super reparador sobre los labios y el hecho de que sean como esas gelatinas son como una especie de bálsamo pero muy muy ligero y a la vez hidratante entonces bueno son muy super cómodos de aplicar, de usar y ese toque como frutal que tiene el olor hace que sean bastante interesantes al usar porque muchas veces esos labiales si huelen como muy fuerte pues a mi me resulta muy incómodo son una auténtica monería, mirad ahí los tres colores huelen ya digo super frutales los tres me parece un producto interesante porque son muy cookies hidratan muy bien el olor es muy agradable y además bueno pues me encanta el hecho de que últimamente las marcas de maquillaje se están poniendo un gollón las pilas en productos para hidratar y cuidar los labios yo la verdad es que estoy muy puesta en este tema porque me parece un tema muy interesante porque a mi me encanta tener los labios super hidratados y tal y me los cuido un montón entonces estos productos son geniales ya sabéis que desde que conocí los glosses de Siglan he empezado a usar glosses y desde que conocí los labiales cremosos de Siglan también uso este tipo de labiales que pues es verdad que los mates a mi me siguen encantando pero cuidan más los labios y son más respetuosos con los labios así que nada este producto genial este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si os ha gustado dadle a me gusta suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me animo a ser subiendo vídeos si tenéis alguna duda algún comentario alguna idea de un vídeo que queréis ver en el canal dejadmela abajo estoy en todas las redes sociales tengo cuenta en Instagram y en Facebook en ambas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices chao unos bálsamos labiales espera muy protector ¡ponte a estudiar ya! vale tu composición ¡jolín! como saltan